Hola chicas, ¿cómo están? Pues yo sé que se están esperando un video mío en el cual pues hable un poco más de Valeria, pero no he tenido oportunidad de ver los últimos dos episodios, entonces sí he tenido la oportunidad de pues leer y terminar Mood Pay. Bien, hoy vamos a platicar de este libro. Fíjense que este libro es muy especial para mí porque lo leí hace cinco o seis años y ha sido una pena que en todo este tiempo no haya algún editorial pues llamado la atención de este libro para que lo escriban pues en español. Bueno, esta historia es el único de los libros, o casi les puedo decir que es el único libro que yo he recomendado y que me han dicho, ay no Liz, ¿por qué me recomendaste este libro? No me gusta este libro. La verdad que es el único, si no es, sí, o sea, nunca me ha tocado que me digan, ay no, no me gusta, no. Este sí me han dicho, ¿por qué? ¿por qué es tu favorito? No lo puedo creer. ¿Qué es lo que me gusta de Mood Payne? Les voy a hablar un poquito del libro. El libro se trata de una escritora que le han pasado muchísimas cosas. Una mujer que fue abandonada por su mamá, vivió con su papá, su papá pues era como que una persona que la tenía pues sin poder ser ella, ¿no? Era una persona estricta, ella huye básicamente de su padre, se va a hacer su vida en Seattle, es una escritora, siempre ha estado sola, siempre como que eso, eso la marcó mucho. Entonces, ella ya tiene todos estos problemas familiares, todas estas cosas que viene arrastrando, todos estos traumas. Entonces, después conoce a un hombre que es Nick, en el cual, bueno, se habla un poco de su relación, y por fin abre su corazón a este escritor, el cual en ella lo que ve es una musa. Esta chica pues es así como callada, se empieza a encontrar esa relación con este hombre porque la conoce, sabe cuándo es, cuándo quiere estar con ella, cuándo ella necesita su tiempo. Entonces, bueno, un día este chico le dice que ella tiene una mood pain, eso quiere decir es la vena que llevan los camarones arriba, que es la que tienes que quitar pues para limpiar el camarón. Y ella se quedó así como que fue la primera persona que vio, que notó que ella era de una manera diferente. ¿En qué diferente? Ella no es amorosa, ella vive como que en su mundo, si alguien la estresa. O sea, ella vive una vida como que, no sé, muy seria, muy cuadrada, muy me gusta esto, no me gustan los colores, me gusta escribir donde esté todo blanco, no sé, es una mujer muy particular. Pero a esta mujer le pasan muchísimas cosas, pero lo que la marca a Sina, lo que marca a Sina es que este hombre se cansa porque ella dice, ¿para qué quieres que nos casemos? Así estamos muy bien. Entonces, bueno, surgen varias cosas en esta relación en la cual él la deja y ella como que había abierto su corazón, abrió su corazón a Nick. Y al volver a sentir que alguien más la deja, fue como que yo no quiero este sufrimiento. Entonces, se cierra a una magnitud horrible, en la cual cuando llega la persona, cuando llega ese hombre que la acepta, porque es que ustedes no saben, en esta historia van pasando tantas cosas que le faltan a Sina. Entonces, este es un resumen que les estoy diciendo para decirles de qué trata el libro. Él trata el libro de que estos dos personajes, los protagonistas, lo secuestran, y los dejan en una casa en Alaska, en el cual están encerrados, les dejan comida, les dejan, o sea, todo para poder sobrevivir, pero por cierto tiempo. Pasan una temporada de más de un año, un año, dos meses, en el cual están solos, pero este es como, es donde vas descubrimiento, no sabes quién los tiene ahí, por qué los tiene ahí, pero con la novela vas viendo detalles de la vida de ella. Entonces ella se dice, ¿quién conoce todos esos detalles de mi vida? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, esta novela está preciosa. O sea, a mí, les digo que me gusta mucho. Bueno, esta vez la leí con Isa Quintín, la leí con Nuria Vargas. Nuria, pues, dijo que, como yo amo a Adrián, a Isaac, perdón, es que estoy confundiendo otros libros, a Isaac, que es el protagonista de la novela. Lo triste de esta novela, porque aquí es lo que les voy a decir, Ustedes, si están buscando un libro con el Vivieron Felices para Siempre, no va a ser su novela. Así que mejor les digo que si están buscando así una novela, en de que, ay, qué bonito, y pues pasó todos sus traumas, y de la noche a la mañana dijo Zina, sí, creo en el amor, sí, Isaac, te amo, he dejado mis traumas, me voy a aventar, no sé, a vivir un amor contigo. No, este no es el libro. Esta es una historia real, es una historia en la cual te enseña que las decisiones que tomas en la vida hay, ya no hay marcha atrás. O sea, tantas novelas que les he platicado y que les he dicho que me da mucho coraje porque las protagonistas hacen cada locura y terminan con un final precioso y tuvieron hijos y el marido las perdonó y todas estas cosas. Y tú dices, ay, no, o sea, qué coraje, porque yo quería que se quedara sola. Yo quería que se... bueno. Básicamente, en la novela, aquí sí dices tú, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero lo llegas a entender y creo que eso es lo más bonito, la enseñanza que te deja Darvin Fisher, que te enseña, que dices, ella desde el principio te dice, si tú estás leyendo, o sea, hay una carta al principio de este libro, y te dice muy claramente, miren, me lo firmó, me puso un besito ahí, me dejó un beso, y te dice, o sea, si tú estás buscando, yo con mis letras te voy a hacer sufrir, te voy a hacer sentir, porque ella no está, ella siempre ha dicho que ella no escribe novelas para que, para tener un bestseller en la, en, en el New York Times, ella no está escribiendo para que todo mundo diga, wow, el libro, qué precioso, ella escribe lo que su corazón oscuro y cruel quiere dejar salir, y esta mujer es súper oscura, pero al mismo tiempo le aplaudes, porque no cualquier escritora se lanza a escribir una historia real, que dices, pues es que, tú te estás muriendo, yo me estoy muriendo, todos a un punto nos vamos a morir, pero la enseñanza que te deja, te deja con ganas y un dudo en la garganta, porque yo cuando pienso, todos asimilamos que nos vamos a morir, pero todos tenemos en nuestra mente, en nuestra, en nuestra cabeza, que vamos a llegar, no sé, 70 años, 80 años, 90, 95, y que vamos a llegar a la vejez, o sea, todo mundo, si le preguntas a alguien, y yo recuerdo que todavía ya tenía, yo digo, unos veintitantos, y una amiga me dijo, pues es que, puedes salir, regresas a tu casa y puedes tener un accidente y te puedes morir, y yo me quedé como, es verdad, o sea, es que uno no capta, uno no te llega a la cabeza y dices, a lo mejor todos, o a lo mejor a mí, yo nunca lo había pensado de esa manera, de que puedes salir a poner gasolina y alguien te, con una pistola, te, te, te asalta y te mata, y puff, moriste a los 32 años, ¿saben? Entonces, es, es así, así, y es lo que, lo que te llega a dar esa sensación de que dices, entonces, o sea, tengo que aprovechar lo que, lo que, la vida, tengo que forjar lo que viene de mi destino, pero no puedes estar esperando la oportunidad de después, tienes que vivir tu vida, tienes que aceptar las consecuencias, y es lo duro, o sea, es lo duro de encontrar un libro como este, de que dices, no tiene un final feliz, pero tiene ese final, que dices, no está tan mal, ¿saben? Quizás no va a ser lo que tú quieras ver, o lo que quieras que termine, pero yo siento que es el final perfecto, así que, si ustedes quieren sumergirse en una novela en la que no sabes cómo va surgiendo, lo viví muy diferente, siento que me llegó mucho más cuando lo leí por primera vez, ¿pero por qué? Pues porque no sabía que es lo que estaba sucediendo, en, en, en todo lo que va de la novela, es donde van surgiendo todos estos traumas de esta chica, entonces ya vas entendiendo, porque la novela al principio, ella se despierta y está en una casa en la cual no conoce, no hay nadie, no encuentra a Isaac, que es, pues, con quien tuvo, es que ni fue ni tener una relación, porque eso es lo que te da tanto coraje y te frustra, porque ella nunca se abrió a Isaac, y Isaac era su alma gemela, o sea, él siempre estuvo ahí, siempre la cuidó, siempre la apoyó, y Nuria dice, es que era un tonto, no, es que él la amaba, y tú cuando amas a alguien vas a hacer todo por esa persona, o sea, quizás te pierdas en el proceso, pero qué bonito poder sentir ese, ese, esa, esa paz en tu interior, por decir, sabes que yo lo di todo, yo la amé, yo estuve ahí, y yo voy a estar ahí, y ella va a ser el amor de mi vida, quizás no vamos a estar juntos, pero yo la amo, o sea, eso es lo que también te enseña el libro, de que puedes tener tu alma gemela, el amor de tu vida, esa persona que te va a marcar y que dices, bueno, es que ya no se dio, no, no, no pudimos estar juntos, o sea, verdad, viviéndose feliz para siempre, pero esa persona es, y yo digo que ahí es cuando dices que esos son los finales reales, los finales que vive la vida como tú, como yo, que a todos nos puede pasar, pero que no siempre hay que entregarle ese final hermoso y bonito, nada más porque es una novela de ficción, así que bueno, pues este fue, esta es la portada del libro de aniversario, de la edición de aniversario, así que bueno, pues este es el libro de los libros, es de mi lista, de mis libros favoritos, les digo que voy a luchar, siempre estoy escribiendo, cuando hablo con ella, le digo, Perri, por favor, busca la manera autopublicada en español, yo te ayudo, porque sería fabuloso, fabuloso poder que ustedes lo puedan leer, y que lo puedan tener al alcance de sus manos, así que bueno, pues por hoy fue todo, todo, ando un poco perdida con Valeria, pero bueno, les traigo algo diferente, muchas gracias por quedarse a ver todo el video hasta el final, recuerden que pues estamos tratando de crecer en el canal de YouTube, así que si ustedes tienen amigos lectores, compártenles pues este link, y también si quieren que lea algún libro en particular para que dé mi recomendación, pues ya saben, escribirlo aquí o mandarme un mensajito, muchísimas gracias por todo el apoyo, me despido, nos vemos a la próxima.